Santa Brígida es la mujer que dio todas sus riquezas a los pobres por una visión donde Jesús le decía, yo en la vida sufrí pobreza y tú tienes demasiados lujos. Ella construyó el convento más grande de Suecia y sus revelaciones eran tan estimadas en su tiempo que los sacerdotes las leían a los fieles en las misas.